Bueno, después de que este domingo Estamos hablando 48 horas de que se haga esta reunión Del Consejo de Morena Donde, pues con muchas, muchísimas críticas De que se trata de una pre-campaña Adelantada, adelantada cinco meses Todos los partidos de oposición A ver, ¿qué les queda si no se han podido Poner de acuerdo ellos? Porque mira, ahora resulta Que para ti, es lo que estoy entendiendo Los integrantes de los partidos de oposición son unos angelitos Que siempre han respetado las reglas Al contrario, para mí los partidos de oposición ahorita son el principal Problema que tienen los ciudadanos que están Que son críticos de Andrés Manuel López Obrador para tener una opción Diferente, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente bien Que se han comportado tanto Marco Cortés como Alejandro No, pero yo ya, exténdelo a los partidos A los partidos, a los partidos Y son los dirigentes, porque realmente no son las bases De los partidos, los dirigentes se han comportado de una forma en que no hay Esta opción, se ve, si camina como pato Si gana como pato, pues es un pato, ¿no? Estamos hablando de que es una pre-campaña adelantada Porque tiene todos los visos, nada más que está Tuqueada, hay que decirlo, vaya Es la cultura de la trampa, ya lo dijiste hace rato, no te gusta Que te guste a ti o no, es indiferente Ya lo marcaste, están cumpliendo con la ley Y hasta que no se diga que es ilegal Tú podrás seguir haciendo los berrinchas del mundo Pero es legal, no están eligiendo candidato ni precandidato Están eligiendo un coordinador A ver, el que sea legal es tu subjetivo Muy buenos días amigos que nos sintoniza en este su canal No están siguiendo el video porque ahí no termina Está muy bueno Y está buenísimo como les calla el hocico Además vamos a seguirlo viendo para todos ustedes No, lo está diciendo una autoridad de tribunal No lo está diciendo Ya lo han hecho en otros y no lo calificaron como ilegal Yo me estoy yendo a esas pruebas Si para ti esas pruebas y esas antecedentes valen un cacahuate No, no, yo creo que ya No está expresamente prohibido Claro que no No está expresamente prohibido Porque no están eligiendo candidato Ahí está la trampa, estoy de acuerdo Pero es una trampa legal, punto Ya, a ver, habla de la visita La visita de los consejeros A ver, a mí se me hace curioso Que con una presidenta consejera del INE también Que es muy complaciente con Andrés Manuel López Obrador Porque cuando entró se baje el suelo Para estar abajo del suelo del presidente Se haga esta reunión Cuando está también esta sospecha De que puede ser una ilegal No es que sea complaciente Pertenece a una familia morenista Así que hay que decirlo ¿Complaciente? Ok, entonces ella dice Yo pertenece a una familia Que está de acuerdo con los principios de Morena Y uno de los principios Que se gane menos dinero Se bajó el sueldo Y tiene todo el derecho a hacerlo O eso también es O sea, hasta eso está mal Mira Eduardo Bueno, también es tratar de quedar bien con el presidente Siendo el INE Pues no necesidad, ¿no? A ver, espera ¿Tú no sabes si quiere quedar bien con el presidente o si es real? ¿O si es real con ella misma? ¿Qué tal si ella sí conmulve con los principios de la austeridad? No lo sé Pero tú vienes de telépata ¿Y tú también? No, no ¿Ustedes ya interpretaron que ella actúa? Porque su mente así funciona A ver Tú dices, es complaciente Y tú también O sea, ¿tú eres quiatra? No, pero me parece que tiene toda la actitud De tratar de quedar bien con el presidente Mira, yo no lo sé No la conozco Pero ella tiene todo el derecho Claro Como tú ahorita deberías bajarte el sueldo en eso Sí, también Debería, pero no lo voy a hacer A ver, Alberto A ver, yo lo que diría es que Lo que sí creo que podemos estar todos de acuerdo y afirmar Es que tienen una posición De alguna manera más paralela O más conciliatoria Más compatible con las posiciones del gobierno federal En este caso la presidencia Y por eso van Y por eso se alinean el sueldo No, ella es la única Ella es la única Es menos disonante que la presidencia anterior Lo que tendríamos que poner en la mesa Es si ser menos disonante es bueno o malo ¿Para quién? ¿Y para quién? Por la autonomía Realmente aquí lo importante ¿Por qué la disonancia tiene que ser a fuerza la confrontación? Yo te voy a decir una cosa Mira, hemos visto, vimos cómo el presidente ha estado No en lata El próximo presidente ha estado enfrentado Pero groseramente enfrentado Con la dirigencia, la exdirigencia del INE De una forma en que Verdaderamente todos los días Eran la leyenda Pero eso ya pasó Hace rato se nos acabó el tiempo Porque tú insistes en repetir historia antigua No, habla del problema actual Por eso, ahí voy ¿Por qué voy a esto? Porque al final del día La disposición que hay ahorita Entre los consejeros del INE Están nada más cuatro nuevos Quiere decir que estamos hablando De siete consejeros Que sí estaban dispuestos El que no quería reunirse El que estaba totalmente haciendo un bloqueo Era el poder ejecutivo El presidente de la república Bien, yo lo único que veo Es que no hubo quejas De nadie Ni de la oposición Ni de Morena En la forma en que el INE actuó En las últimas dos elecciones En el Estado de México Y en Cuba O sea, no se vieron ni complacientes Se vieron totalmente profesionales Y yo me voy a revitir a las pruebas Porque tú vienes muy visceral ¿Parece o no nos parece Que el presidente tenga Este tipo de reuniones con el INE? A mí sí Se dice que no hay una agenda específica A mí también me parece muy extraño Que se sienten nada más Para platicar sobre la vida general A ver, si tú prefieres Que estén dando demagrazos El INE con el presidente Es tu gusto Yo no dije eso Yo creo, lo que dice Álvaro Más vale que se lleven bien El país no gana Con apostas enfrentados Que se lleven bien Pero que se mantenga A una cierta distancia Bueno, ya demostraron Autonomía en estas dos elecciones Bueno, yo no tengo más pruebas De lo que vayan a hacer No, bueno, en el 24 Es que porque el pleito Es sinónimo de democracia Eso es lo que yo no entiendo Porque es lo que piensan Hugo No, 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 no No debería de ser No debería de ser El deseo de la mayoría Democracia, perdón Pues de veras que hasta los chayoteros Ya no tienen fundamentos Incluso dentro de lo que es Su hipocresía y su falsedad Se les está acotando cada vez más Pues estos límites De poder decirnos más mentiras De querernos manipular De querernos engañar Ya no lo pueden hacer Tan fácilmente Y también hay ciertos chayoteros Que pues también Ya no le quieren entrar tanto Así es Pero la verdad que Tremendo lo que dice Ruiz Gili Y pues aquí se ve Que estos personajes Este señor y esta señora Pues sí Les molesta este gobierno Se da o no cuenta Les molesta Pero resulta Como bien dice Ruiz Gili O sea, el bajarse el suelo También es malo O sea, tampoco lo puede hacer O sea, ustedes son telépatas Que le leen la mente Y que está de servicial Y le dice Tú eres psiquiatra No, pero Tú eres telépata Entonces la verdad Mis respetos Para Ruiz Gili Jalón de Greñas Y así les calla El hocico De manera magistral Pues muchas gracias amigos Por acompañarnos En esta transmisión Y los invitamos a que nos apoyen Con su poderosísimo like Para que más personas Se enteren de todo esto Que ni los chayoteros Ni los delechangos Quieren que se sepa Así es No se vayan sin antes Y darle like Porque de esa manera Nos ayuda muchísimo Y también los invitamos A que nos sigan apoyando Con sus super chats Con las suscripciones A las membresías del canal Con sus aportaciones voluntarias A los números de cuenta Que aparecen en pantalla Y también en el canal de YouTube Ya que de esa manera Podemos seguir llevándole La información Hasta sus hogares Y también Le hacemos la invitación A los canales alternativos Junto le damos voz al pueblo Informa 24 Benditas Redes en vivo Nota Express MX Ed y Charlie Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos Hasta la próxima Muy buenos días